Oye déjame tocarte la carita, toco tu carita, te toco la carita, toco tu carita, te toco la carita, toco tu carita. Oye déjame tocarte la carita, toco tu carita, te toco la carita, toco tu carita, te toco la carita, toco tu carita. Oye, déjame tocarte la carita Toco tu carita Te toco la carita Toco tu carita Te toco la carita Toco tu carita Oye, déjame tocarte la carita Toco tu carita Te toco la carita Toco tu carita Te toco la carita Toco tu carita Oye, déjame tocarte la carita Toco tu carita Oye, déjame tocarte la 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 carita Gracias.